Y ahora sé que todas mis canciones cambiaron de dreño Y no niego que es una tortura no volverte a ver Y apareciste de repente en mi vida Y me gasté toda mi suerte en conocerte Nunca pensé que encontraría una salida Como tú no hay, como tú no hay Desde mi rutina, cambiaste el orden de mis días Yo no contaba contigo, ni con tu forma de sanar heridas Quien se iba a imaginar, que me iba a enamorar Tú me haces olvidar el pasado Yo no contaba contigo, y se cruzaron nuestros caminos Ya no me falta nada, tú eres lo que soñaba Nos entendemos con la mirada Yo no contaba contigo, ni tú contabas conmigo Yo no contaba contigo, la culpa fue del destino Y eres la pieza que le faltaba a mi rompecabezas La melodía que enciende mi fiesta El chin de mi jam, mi paddling crime Porque llegaste y no soy guay, 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 guay Pero ahora eres guay, guay, guay Ven y quédate tonight, night, night Sin querer nos encontramos, baby, como tú no hay Y apareciste de repente en mi vida Y me gasté toda mi suerte en conocerte Nunca pensé que encontraría una salida Como tú no hay, como tú no hay Y te rompiste de mi rutina Cambias el orden de mis días Yo no contaba contigo, ni con tu forma de sanar heridas Que se iba a imaginar, que me iba a enamorar Tú me haces olvidar el pasado Yo no contaba contigo, y se cruzaron nuestros caminos Ya no me falta nada, tú eres lo que soñaba Nos entendemos con la mirada Yo no contaba contigo, ni tú contabas conmigo Yo no contaba contigo, la culpa fue del destino Como dice, no hay, no hay No hay, no hay, no hay No hay, no hay Porque llegaste y no soy guay, guay, guay Pero ahora eres guay, guay Ven y quédate tonight, tonight, tonight Sin querer nos encontramos feliz como tú No hay, no, no Yo no contaba contigo, ni con tu forma de sanar heridas Que se iba a imaginar, que me iba a enamorar Tú me haces olvidar el pasado Yo no contaba contigo, y se cruzaron nuestros caminos Ya no me falta nada, tú eres lo que soñaba Nos entendemos con la mirada Yo no contaba contigo, ni tú contabas conmigo Yo no contaba contigo, la culpa fue del destino Ay, hombre No hay, no hay No hay, no hay No, no hay No hay, no hay No hay No hay No hay Gracias.